Y yo también voy a dejarle a mis mostas Pero solo por veinticuatro horas Y donde están los que no se avergüenzan que somos borrachos A ver, los que no nos avergonzamos de ser borrachos Arriba la mano Eso, ¿no es cierto? Cuando hay que beber, hay que beber, pues no es cierto Claro, qué chucha En vida, ¿no es cierto? En vida Y donde están los varones, los hombres, los hombres arriba la mano Oiga, estos hombres están bien bajados, de verdad Están bien bajados, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Dónde están las mujeres? Arriba la mano, las mujeres arriba la mano Vean esas mujeres Claro que sí, claro que sí, vamos a pasar Sí, 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 sí Todo es en vida, cóntate bien, sino conmigo se verán Y como dice, como dice Y que de permiso yo quisiera Y que de permiso yo quisiera Y vamos a eso, como se baila con las palmitas arriba A ver, las palmitas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Quiero saber, ¿dónde está la gente que ya está vaciando? ¿Dónde estamos los bulliciosos? ¡Bulliciosos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están los suegros? A ver, los suegros, arriba la mano los suegros Eso, los suegros No tendrá unita para mí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Rico! American Disco ¿Dónde está mi gente de Ecuador? Arriba la manito, mi gente de Ecuador Arriba la mano ¿Dónde está mi gente de Perú? Arriba la manito ¿Dónde está Perú? Arriba la mano Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Dice Vamos a pañar Sí, 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 sí Un saludo a todos los taxistas ¿Y dónde estamos los que somos los choferes? A ver los choferes, arriba la manito ¿Dónde estamos los choferes? Los que siempre estamos en las carreteras Vacilando Vacilando, ¿no es cierto? Pero le ponemos un lado acá a DJ Roberto Porque acá la manager es bien celosa, ¿no es cierto? Aquí sí, Roberto Pero qué culpa tengo si se suben a la furgoneta Y por ahí para DJ Sander también Le sube a la furgoneta A las mujeres que les gusta tocar el pito Arriba la mano Las que llegan chumaditas al otro día ahí tocando el pito Le sube a la furgoneta Le sube a la furgoneta Y ahora sí vamos a mover la cinturita, ¿ves? Vamos a mover más el pasito Pasito, 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 pasito Eso, eso, vueltita, 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 vueltita Así que se va a bailar DJ Roberto American Disco Desde Parla, para todos ustedes, lindo ¿Y qué dicen? Ahí está, ahí está, ahí está ¿Dónde están los cuyayay? A ver, arriba la manito los cuyayay Oiga, es que hasta ahora no entiendo por qué el padrino está sentado, de verdad Eso no tiene por qué, ese es un delito si el padrino esté sentado Y Guambrito todavía, y Guambrito Eso, sáquenle a bailar, sáquenle a bailar Que haga algo, que haga algo Eso, vean ¿Dónde estamos los más alegres? Arriba la manito Eso Y que suenen las palmitas, las palmitas Sí, 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 sí ¿Dónde está la mujer más guapa de la noche? ¿Dónde está la mujer más guapa de la noche? Pero sin mentir, sin mentir ¿Dónde está la mujer más guapa de la noche? ¿Y dónde está el hombre más guapa de la noche? Sí, 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 sí Ya, 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 ya ¿Qué pasó? Y esto se baila zapateando Vamos zapateando Y nos vamos como música Nos vamos a meter en más sabor, más andón esta noche Aquí con DJ Roberto American Disco Dice Maestro Y qué bonito, qué bonito, qué bonito Oiga, ¿dónde está el padre del bautizado? A ver, déjense la manito al padre del bautizado Y dónde está la madre del bautizado A ver, la madre Y ese chumado dice Lejos al padre del bautizado ¡La madre del bautizado! ¡De la madre del bautizado! ¡De la madre del bautizado! ¡De la madre del bautizado! ¡Te desnana, las hairy명이 arrenaempty! ¡El padre del bautério! Yo te veo, me da tu besos Así mira mía, así va a estar Yo te veo, me da tu besos Así me buss ¿Quién es? Super American Disco Super American Disco El sonido más adictivo ¡Vamos! ¿Y dónde está mi gente más alegre? Arriba la manita, la gente más alegre Arriba la mano, arriba, 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 arriba Eso que suena que suena de Zalpamitas Vení de Zalpamitas también de Zalpamitas ¡Vamos! ¿Y dónde están las mujeres bulliciosas? Arriba la mano, mujeres bulliciosas ¡Los hombres bulliciosos! ¡Hágale, hágale, 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 hágale ahí! Y vamos a hacer las manitos arriba Las manitos arriba, a ver ¿Quién sabe? Palmas, palmas Sí, 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 sí Eso Vamos con más música Con más sabor DJ Roberto América, el disco desde Perla Dice Maestro ¡Hágale, hágale, 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 hágale! Y dónde están las mujeres Arriba la mano, las mujeres Las mujeres que están pilas Las mujeres que están activas Están once Y los hombres que estamos pilas Están once arriba la mano Oiga, el padrino ha venido apagado ¿Qué pasó, padrino? ¿Qué pasó? No está tomando una cervecita Nada Nada Entonces, el padrino Está tomando Está de dale Dale un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Y acá un súper saludazo Para la manager De acá de American Disco Ahí está filmando Ahí está filmando Eso Ahora sí vamos a seguir bailando Vamos a seguir bailando ¿Cómo dice? Vamos juntando No me digas Que el amor Está guapo ¡Suscríbete! ¿Y dónde está la familia Vinches Calderón? ¡Arriba la manito! A ver, ¿qué hace la manito la familia Vinches Calderón? ¡Eso! ¡Sí! Y la familia Ipaquingo está ciguano, ¡arriba la mano! ¡Eso! Y ahora sí vamos a poner más música, vamos a poner más sabor ¡Eso! ¡Bailamos mi gente latina! ¡Ves la gente latina! ¡Arriba la manito! ¡Gente latina! ¡Arriba la mano! ¿Dónde estamos los latinos? ¡Arriba la manito! ¿Dónde estamos los latinos? ¡Sí! Sí. ¡Gracias!